Rival de mi cariño, el viento que te besa Rival de mi tristeza, mi propia soledad No quiero que te vayas, no quiero que te alejes Me duele que me dejes, que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor No me explico por qué me atormenta Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Mi rival es mi propio corazón, por traicionero Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor